5, 4, 3, 2, 1, ya, 80, va bien, para derecha 6, 40, seguir al centro, en cresta 40, seguir derecha, imposible salto, cresta, precaución 60, salto cresta, sigue izquierda 4, larga, bache, 40, izquierda 5, sigue 80, en cresta, bache, cresta, 60, cresta pequeña, bache, y derecha 3, cresta, izquierda 6, derecha 3, cresta, izquierda 4, en cresta, derecha 5, en cresta pequeña, 100, en cresta pequeña, bache, derecha 6, izquierda 3, media larga, 40, precaución, imposible salto, cresta, izquierda 4, en cresta, abre y cresta, derecha 5, media larga, izquierda 6, en cresta 60, atención, abajo, giro cuadrado, izquierda, no atajar, gran cresta, derecha 3, larga 60, izquierda 5, en cresta media larga, cierra 2, cresta 40, precaución, izquierda, izquierda 5, derecha 6, imposible salto, cresta, izquierda 6, bien, derecha 4, larga, en cresta, abre y cierra, derecha 3, abre larga, 130, larga, cresta y derecha 4, en cresta, izquierda 3, izquierda 2, larga, derecha 3, derecha 3, medio larga, 40, izquierda 2, mantener, derecha 4, izquierda 4, abre y cresta, 80, en cresta, precaución, izquierda 5, en cresta, sigue, en cresta 10, derecha 2, larga, izquierda 2, mantener, derecha 3, abre y larga, 60, en cresta pequeña, izquierda 4, 60, derecha 6, larga, izquierda 3, en cresta, 40, izquierda 2, por desnivel, no atajar, derecha 4, izquierda 6, pasado cruce, 40, derecha 6, en cresta y sigue, en izquierda, en cresta larga, en cresta, en cresta y derecha 4, en cresta, en cresta, en marcha, izquierda 5, en cresta pequeña, 100, izquierda 6, a posible salto, en cresta, 80, en marcha, derecha 6, atención, izquierda 6, en cresta, pequeña, en marcha, 100, en dos crestas, aquí a izquierda 3, larga, abre y pasado cruce, 50, derecha 4, larga, en cresta, 40, izquierda 4, larga, en cresta, 40, izquierda 3, cerrar, no atajar, 60, posible salto, cresta, derecha 3, por desnivel, cresta, izquierda 5, medio larga, atención, derecha 2, en marcha, izquierda pequeña, en marcha, 40, atención, izquierda 2, 60, derecha 5, pasado cruce, 40, izquierda, izquierda 3, en cresta pequeña, abre y pasado cruce, derecha 4, mantener 40, en cresta, larga, derecha 4, medio larga, izquierda 4, medio larga, 60, por desnivel, izquierda 5, medio larga, en cresta, derecha 5, 40, derecha 6, en posible salto, en cresta, izquierda, izquierda 6, en marcha, derecha 5, 60, izquierda 5, derecha 3, cerrar, izquierda 5, 40, derecha 5, larga, en cresta, izquierda 3, 60, derecha 5, en posible salto, cresta, izquierda 5, larga, por bache, en cadena, 40, en cruce, derecha 3, 40, por desnivel, hasta meta. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501